Hola, así se mira esta hermosa propiedad campestre en la cual vamos a encontrar mucho bosque nativo y por ende pues como pueden notar justo en este momento tenemos fuentes cídricas muy importantes en esta finca campestre las cuales podríamos utilizar como piscina natural o lagos de peces también tenemos una hermosa chorrera a la cual vamos a poder bañar con nuestros familiares o amigos justo en este momento estamos fuera de la propiedad la cual cuenta con un terreno aproximado de 3000 metros cuadrados y tenemos el acceso directo aproximadamente también parqueadero para unos 5 a 6 vehículos también si es la primera vez que visitas nuestro canal es súper importante que te suscribas así vas a poder conocer todas las ofertas o fincas de remates que tenemos a la venta esta propiedad para las personas que se pueden estar preguntando en este momento está ubicada a tan solo 45 minutos de la ciudad de Cali vía al mar también es muy importante mencionar que esta propiedad se encuentra en parcelación privada donde pagamos un aproximado de 150 a 160 mil pesos de administración mensual justo aquí tenemos la casa de agregados al fondo como la pueden mirar la cual tiene dos alcobas sala, cocina y comedor la cual estaremos conociendo al final de este video por eso es súper importante que nos acompañe hasta el final ya que estaremos conociendo todos los jardines que tenemos en esta propiedad que son espectaculares tenemos muchas orquídeas, tenemos una cancha de fútbol la cual está toda rodeada en puro jardín también algo muy importante es que esta finca cuenta con dos casas, casa principal y casa de agregados como la pueden ver justo ahí al fondo parqueadero vuelvo y repito para 4 a 5 vehículos y la fuente hídrica está justo aquí a mano izquierda por toda la parte donde está el bosque porque hay que mencionar que esta propiedad está prácticamente al final de una reserva natural esto quiere decir que no vamos a tener muchos vecinos estamos cerca al bosque donde vas a poder ver diferentes clases de animalitos como micos, también vas a poder mirar guacharacas, vas a poder ver perezosos bueno, diferentes clases de animales que obviamente por obvias razones están en este sector porque estamos prácticamente al final de la parcelación donde se ha conservado bastante todo lo que son bosques nativos y el agua aquí como pueden ustedes notar pues ya están mirando todo el jardín a mano derecha, a mano izquierda la tenemos por todos los lados, realmente esto es un espectáculo y lo mejor viene en un momento donde les voy a enseñar toda la cancha la cual se encuentra rodeada de diferentes clases de jardines como lo pueden ver en este preciso momento ya estamos prácticamente dentro de la cancha de micro la cual es bastante grande y tiene un tamaño pues muy considerable bueno familia, a esta parte del video ya les queremos dar el precio de esta propiedad que es súper económico esta finca tiene un precio de 600 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 151 mil dólares para los seguidores o las personas que siguen nuestro contenido desde el exterior también si te está gustando este video para nosotros es súper importante que agregues un comentario también lo puedes guardar para que se lo pueda enviar a un familiar, amigo o conocido que está interesado en una propiedad campestre como esta la cual tiene más de 3000 metros cuadrados tenemos dos casas y algo todavía más importante es que estamos en parcelación privada y estamos a tan solo 10 minutos de vías pavimentadas con un clima muy delicioso de 15 a 20 grados centígrados aproximadamente hay que mencionar que esta propiedad cuenta con todos los servicios públicos escritura y certificado de libertad y tradición y estamos ubicados a 40 o 45 minutos desde la ciudad de Cali vía al mar la finca cuenta con la mayoría del terreno semi-tendido tenemos aproximadamente el 60 o 50% de terreno plano que es donde están las dos casas y parte de la cancha y todo este terreno de aquí hasta el costado de arriba pues como lo pueden mirar es caminable para cualquier persona también la propiedad se encuentra 100% prácticamente enmallada por este costado de al frente y hacia el costado de la cancha cabe mencionar como les dije hace un momento que estamos entre las últimas tres fincas de al lado del bosque, del bosque nativo que tenemos como tal en esta parcelación lo cual es muy importante porque estamos conservando nuestra privacidad bueno amigos ya prácticamente habiéndoles enseñado toda la parte de zonas verdes como pudieron notar todos los jardines que tenemos al costado de abajo de la cancha y parte de todos los alrededores de la finca campestre bueno familia aquí ya prácticamente estamos ingresando a la casa principal la cual pues como ustedes pueden observar tiene muy buenos corredores está toda totalmente rodeada de jardín y con una espectacular vista hacia las parcelaciones del Carmen altos del Carmen y el bosque o sea tenemos una vista espectacular tenemos fauna por todos los alrededores estamos rodeadas de un bosque nativo hermoso que es lo que más me llama la atención y la riqueza más grande que tiene esta propiedad campestre es la fuente hídrica la cual podemos utilizar sin ningún problema es 100% limpia no es tratada así que vamos a poderla consumir y no vamos a tener pues ningún problema aquí estamos ya ingresando a lo que son los corredores de la casa los cuales son súper amplios y nos encontramos dentro donde puedes mirar que tenemos una chimenea pues súper bonita tenemos ahí todo lo que son los sillones alrededor justo a este otro costado también tenemos lo que sería la cocina bueno la cocina de esta casa principal tampoco es que sea muy grande pero pues es un tamaño normal justo a este otro lado tenemos una piecita la cual cuenta con su baño y su ducha ya aquí justo lo estoy enseñando en este momento tiene su baño, su ducha y su lavamanos esta piecita es como de pronto de la empleada o también para la persona que haga SEO como tal aquí en la casa tenemos la zona de lavado ahí como la pudieron mirar y nuevamente aquí la cocina la sala que tiene su chimenea y estos ventanales en vidrio para no perder la visual desde aquí de la sala hacia el frente y justo a este otro costado tenemos este pasillo el cual nos dirige hacia el segundo piso y también aquí tendríamos lo que sería un baño con su ducha y su lavamanos a este otro costado tenemos lo que sería la segunda alcoba la cual tiene un ventanal hacia el costado de atrás también de donde está el parqueadero y a este otro lado tendríamos la tercera alcoba la cual tiene su baño esta es como la alcoba principal porque tiene su ventanal bien grande para no perder la vista hacia las parcelaciones de al fondo como pueden mirar este baño es súper amplio también con su ducha y su lavamanos y ya para prácticamente terminar nuestro video tenemos esta parte donde sería la última alcoba con camarote doble cama y aquí al lado tenemos las escaleras para el segundo nivel donde no podemos enseñar en esta ocasión bueno familia ya prácticamente estamos terminando nuestro video esperamos que les haya encantado bastante y si estás interesado en esta propiedad campestre puede comunicarse a nuestro número de whatsapp o nos puede dejar el mensaje aquí directamente en nuestro canal estaremos atendiendo sus solicitudes también es muy importante que guardes el video para que se lo pueda enviar a una persona amigo familiar o conocido que pueda estar interesado en una propiedad como esta muy bien ubicada en parcelación privada y un precio de 600 millones de pesos y un precio de 100 millones de pesos